¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Guadalupe Mojada ¿A cuál organización perteneces? ¿A cuál organización perteneces, güey? Puro CDC ¿Cuál es tu función en CDC? Pertenezco CDC Puro CDC, compa, dilo Puro CDC, compa ¿Y qué vas a tocar? ¿Qué vas a tocar? No sé, la canción de la mojada ¿Y a quién vas a dedicar esta canción? ¿A quién vas a dedicar esta canción? To all the mouth breathers I feel your pain ¿Puedo hacer una canción? ¡Vamos! No sé, la canción de la mierda En la canción de la palabra No sé, ya, está ¡Gracias!